Tenemos a un invitado que por estos días, yo no sé si todo el país o medio país o el país y medio no lo quiere ni cinco, por dañado, por malo, por ser el villano, el maldadoso, el que se robó el corazón de Lenita Vargas y que ahorita está como desatando y está desinhibiendo, se está mostrando de verdad como es él. Sí, ¿cierto? Leonardo Acosta, quien interpreta al señor Germán Incapié. Bienvenido, Leonardo. A las mañanas con uno. Muchas gracias por estar acá. A ti, muchas gracias. Bueno, este señor, ¿por qué está sacando esas uñas así, no? Porque a Lenita la engatusó. Sí. Bueno, a ver, Germán Incapié, un tipo mujeriego, un egocentrista, un egoísta. Machista. Machista, correspondiente, o sea, hacía un papel de la época de los años 50, muy complicado para el hombre y para la mujer, en donde la mujer estaba destinada simplemente a los oficios de la cocina. A seguir las órdenes del macho. Bueno, pero es que ni siquiera eso, eso ya estaba marcado en la sociedad. Sí. Y cuando Germán Incapié conoce a Elena Vargas, que va contra el sentido de una sociedad, le llama la atención. Él de dientes para afuera, él era liberal, partido político liberal, y de dientes para afuera comparte esta ideología con ella, pero cuando le toca su corazón, su emoción y su interior, esa herramienta, ese amor se vuelve contra él. Además que es 30 años mayor que Lenita. Imagínate, ella tenía en ese momento 17 y él tenía 46. O sea que, no sé esa parte, si podemos tocar, y eran susceptibilidades, eso no era ilegal o en esa época no era ilegal. Era menor de edad. Porque en esa época, si no estoy mal, la mayoría de edad era a los 21 años, ni siquiera era a los 18. Sí, correcto. Ellos se casan gracias a una trafugada que hace Incapié en cuanto a la documentación. Porque eso sigue en zorro como abogado, ¿no? Hacen trampas en los papeles para que Lenita no figure como menor de edad. Sí, para que se puedan casar y sea legal. Que eso es un elemento que jugará más adelante en la historia. Bueno, ¿qué tuvo que hacer para interpretar este papel de Incapié en Lenita Vargas? Pues, empaparme un poco de la época. De todas maneras, uno como viviendo en Colombia y pertenecer a esta sociedad, de alguna u otra manera, llevan la sangre del machismo. Desafortunadamente, el cual yo creo que no es malo que lo llevemos, porque ha estado implícito a lo largo de nuestra vida, pero lo que sí hay es que tomar conciencia en cuanto a lo que hay que cambiar con respecto al machismo, y al feminismo y dejar esa brecha tan marcada para que la mujer más bien, en lugar, todo lo contrario, de hacer lo que Germán Incapié ha hecho con ella, fuera un apoyo para ella. Yo, por ejemplo, me considero machista en unos aspectos muy puntuales. Si yo, y te has dado cuenta de eso, Mónica, si vamos, por ejemplo, a desayunar, yo a ti no te dejo pagar la cuenta. No, me dejo pagar, yo voy a pagar y me... No, ¿cómo se le ocurre? Sí, o sea, en eso, por ejemplo, me considero machista. Si yo estoy con una mujer, o bueno, con compañeras de trabajo que son mujeres, yo no les dejo pagar la cuenta. Si va otro hombre conmigo, ¿qué voy, pues? Entre los dos. Mitad y mitad, mi hijo. Sí, o sea, entre los dos, pero eso que vamos a almorzar y... Ven, yo pago lo mío, si yo te invito a cine, o invito a cine a una amiga o algo, yo no permito que pague algunas cosas. En eso, por ejemplo, me considero machista. ¿Qué tan machista es Leonardo? Bueno, yo tengo dos niñas. Sí. Ay, Dios mío. Más delgado en la casa. De 21 y de 16 años. Y ahí uno ya va... Ok. Se va preocupando un poquito por ellas. ¿Es muy celoso? Como suegro que... Sí, pero vuelve a jugar lo que te digo. El tema, pues, que cada una, cada ser humano y cada mujer tiene, y hombre, tiene que ir buscando su futuro y su norte, ¿no? Pues uno no deja de ser el protector, tratar de ser la sombra y la conciencia de ellas en todo momento, ¿no? Ok. 21 años y 16 años tienen sus hijas. Sí. ¿Permitiría de pronto a usted como padre una relación con una diferencia de edad como la que se presenta con el personaje? No, yo pongo el grito en el cielo, sí, no. No. No sé quién de aquí haría eso, pero no, es muy difícil, muy complicado. O sea, tendría que ser una persona con el alma como Pacheco, creo yo. O sea... Ok. Un alma fuera de lo normal. Ocho, tendría que ser Pacheco. Tendría que ser Pacheco. Y Pacheco nos dejó, entonces como que se fregaron. Sí, sí, sí. Sí, muy difícil, muy complicado. Bueno, Leonardo, ya que tocamos el tema de Pacheco, ¿tuvo usted la oportunidad en algún momento de trabajar con Fernando González Pacheco, de estar a su lado, de compartir, ¿tuvo alguna experiencia con él? A mí la generación de Pacheco me tocó muy diferente en mis inicios, en el momento en que Pacheco, el gordo en Jumea y Bernardo Romero Pereiro tenían una productora... Coestrellas. Coestrellas, que marcó un rumbo y una generación bien interesante de talento en la televisión colombiana. Yo me acerqué a un par de oportunidades, porque en ese momento Bernardo estaba escribiendo Caballo Viejo. Caballo Viejo, ok. ¿Eso en qué época fue? Eso fue como en el 90 y... 1 o 92. Sí. Y lo rico de esa generación de Bernardo, de Gordo y de Pacheco, es que siempre estuvieron alentando a las nuevas generaciones. Yo creo que más de uno de los que tenemos el placer y el honor de estar interpretando cualquier papel, sea detrás o delante de cámaras, tuvimos algún contacto con ellos. Y ellos lo único que sirvieron fue de estímulo para las nuevas generaciones que se venían dando. ¿Alguna vez quiso ser como Pacheco? Pues hombre, sí. O sea, yo creo que de todas maneras ver a alguien tan arriesgado, tan rompiendo esquemas, tan talentoso, tan humanamente querido. Yo creo que uno bastaba ver a Pacheco haciendo una entrevista para ver el éxito suyo, era eso, la empatía que tenía con las personas. Es impresionante, aquí detrás de cámaras algunos de nuestros compañeros, algunos, no, casi todos nuestros compañeros tuvieron algo que ver, algunos se compartieron con él en Alimalandia, estuvieron con él haciendo los programas directamente. No hay una sola persona en el país que hable mal de Pacheco, que diga algo malo de Pacheco. Sí, no. Y yo creo que, o sea, yo creo que si en algo se puede definir el término de comunicador social, o sea, yo creo que Pacheco lo hizo... El mejor periodista sin ser periodista. ¿Estaba conectado? Impresionante, ¿no? Eso cuando lo lleva uno en la sangre, cuando lo lleva en las venas y lo hace con amor, definitivamente es... Marca una diferencia radical, definitivo. Bueno. Bueno, La Ronca de Oro es la novela número uno en este momento en Colombia. Uno de los protagonistas que se ha robado el show y que por estos días es el malo más malo de la televisión colombiana. El villano de esta historia. Hablemos un poco de la historia de Lenita, que más ha sabido, tuvo contacto con la familia de ella. Sí. Al iniciar grabaciones tuvimos contacto con Pilar, que es la hija de Lenita Vargas. Nos contó efectivamente que el papá era un personaje muy difícil, muy complicado. No a los extremos que llega a hincapié, pero sí... Pero siendo un papá tan complicado, tan estricto, ¿cómo logró entonces hincapié tener la relación con Lenita? Por el amor. Es que el amor mueve, destroza, o sea, rompe esquemas, acaba, destroza. ¿Tú estás enamorada? ¿Hincapié realmente estaba enamorado de Lenita? Total, a morir. Él muere de amor por esa mujer. Muere de amor por Lenita Vargas. Sí. A pesar de todas las cosas que le hacía. Sí, pero es un mal amor. Es un amor equivocado. De esos amores sufridos. Sí, y acostumbrado a pensar que era la manera de no perderla. Metiéndola en una jaula de oro, aprisionándola, cortándola en la sala. Teniéndola como en una burbuja. Hoy en día, ¿usted cree, Leonardo, que una relación con esa diferencia de edades como la es de la de su personaje, Germán Incapié, con el de Lenita, en el de Lenita Vargas, que son 20 y pico, 30 años, 30 años de diferencia, puede llegar a funcionar? Yo creo que cualquier tipo de relación amorosa puede funcionar mientras tú le des el todo a tu pareja, de lado y lado. No importa la edad. Además que compartan muchos gustos, porque a veces, pues digamos que si la persona es muy joven, digamos yo, con 20 años y tengo una novia de 50, pero si los gustos son similares y nos gusta ir a cine, nos gusta ir a comer, eso hace que la relación sea más fuerte. Además yo creo que se logra el éxito de esa relación cuando tu libertad es mi libertad y para lograr eso es, o sea, yo no estoy viendo que eso lo aplique yo. ¿Qué es eso? Tu libertad es mi libertad, ¿cómo así? Porque ahí me enredé, ya me confundí. No, el derecho... ¿Cómo se inventó la confusión? Yendo al ejemplo específicamente de Elena, donde Germán hubiera sabido amar a Elena, dándole la libertad, apoyándola, haciéndola la mejor cantante, esa mujer hubiera amado a ese personaje. Hubiera dado obviamente la vida por completo. Entonces ahí la libertad del uno y la libertad del otro y... Y así mismo en sentido contrario. Exacto. Oiga, ¿usted vivió en España mucho tiempo? Sí, sí, seis años. ¿Qué hizo en España? Otro tema muy diferente. ¿Cómo fue esa experiencia en España, Leonardo? No, fue un rollo totalmente diferente a televisión, estuve viviendo en Andalucía. ¿Se fue para allá detrás de estar conectado con el medio? No, 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 nada que ver. Yo terminé aquí un consultor que tenía con Caracol Televisión, que ya lo he comentado varias veces, en la parte del taller creativo, se terminó ese contrato y viajamos, yo tengo nacionalidad española por mi mamá que nació en Lorca y cogimos maletas, nos fuimos para allá a probar, a ver qué, suerte y ya. Y nos fue muy bien a nivel de metas y de logros. Empresarialmente hablando, ¿qué hacía usted allá? Terminamos vendiéndole a una cadena que es el Corte Inglés, terminamos vendiéndoles muebles en madera de demolición, fabricados en Boyacá por artesanos colombianos. Perdón, muebles en madera de demolición fabricados por artesanos colombianos en Boyacá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo venían? ¿Cómo lo sentían hasta España? Esto es contenedor, un tinglado durísimo, porque estos son maderas que en Europa no se consigue la madera. La mano de obra en Europa es costosísima. Y la artesanía supongo que también voladísima. Ahora tú imagínate un mueble hermosísimo de dos metros, una mesa de comedor de dos metros en madera maciza, combinado con un diseño italiano, o sea, era un lujo. Era un lujazo. ¿De dónde salían los diseños? El Corte Inglés no los daba y nosotros se los dábamos a los artesanos. La madera de demolición, como su nombre lo indica, obviamente sale de demoler, pero ¿de dónde viene realmente? Pues tú sabes que Colombia y Bogotá, específicamente en los últimos años, ha vivido un proceso de transformación. Las casas ya se fueron para el piso. Exactamente. Esa madera es la que se utiliza para... Esa la rescataban y era la que utilizaban para estos muebles. Además, entonces, cumplía con los ítems europeos de reciclaje y de reciclaje. Tú sabes que ese es un tema en Europa definitivo. Las vigas de... Oiga, qué chévere. Los cielorrasos, pues, que estaban hechos en esa época. Vigas, todo eso, sí. Ve. Fue bien chévere. Y bueno, les fue muy bien con eso. ¿Por qué se devolvieron entonces? Se acabó el cuarto de hora, llegó la crisis a España y volvimos. Todo esto que hacía Leonardo de España era como un arte. Retomamos aquí en las mañanas con uno, con Leonardo Acosta, a nuestro invitado, aquí en nuestro gran sofá rojo, como dice Moniquita, el sofá de la suerte, ¿no? El sillón rojo. El sillón rojo. Él es Germán Incapié, el malo más malo que hay ahorita en la televisión colombiana. Pero es que es malo con ganas. Le hace la vida cuadritos a la pobre Lenita, pobre Lenita, ¿cierto? Sí. Porque es que Lenita es muy linda, Ana María Zupiña. Es muy linda, nada más que hace un gran papel. Sí, sí, sí. ¿Cómo es trabajar al lado de, o cómo fue trabajar pues al lado de esta niña de Ana María Zupiña, gran actriz? No, pues, es una compañera de sed única, de un talento, ya ustedes lo pueden estar viendo. En varios momentos hemos comentado en otros, en otras conversaciones, lo complejo y lo delicado que pienso que era lograr que la historia de amor se viera real. Sí. Porque, pues, de todas maneras hay unas sinopsis de los personajes que antes de comenzar a grabar ya uno se predispone ante lo que le viene por el compañero de trabajo. Claro. Y el perfil de hincapié era muy desagradable. Claro, total. O sea, es que es horrible. O sea, ¿quién quiere compartir escenas con un tipo de estos? Claro. Pero en su vida normal usted es una persona muy agradable. ¿Qué es lo que le gusta hacer en los ratos libres? Pues, voltear mucho porque con cuatro hijos, pues ya sabrás. ¿Con cuatro hijos tiene usted? Sí. Ok, ya nos contó que tiene dos mujeres, una de veinti... ¿Veintidós? ¿Veintidós y dieciséis? Dieciséis. Dos varones, uno de diecinueve y otro de ocho. Entonces, ahí ya... Ok. Y ahí ya sabes que es producir y trabajar para un combo así de grande, ¿no? Para cuatro, o sea, son seis en la casa. Entonces, ahí hay para distraerse. Híjole, todos los ratos libres como que no hay mucho entonces de Leonardo. No, sí, cine, comparto mucho con mis hijos. ¿Qué películas les gustaría ver? Lo que está en este momento es lo que la del Capitán... ¿América? No, 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 la de Tom Hanks. Esa ha llegado la nueva. La de Tom Hanks que está nominada a los gramees. El Capitán Phillips. Megapelícula. Muy bueno. Sí. En fin, o sea, mejor guiar muchísimo por lo que está. ¿Cuál es el género preferido? ¿Sabes qué es? O sea, como... Drama. Como suspenso. Como crónica real. O sea, esto de Phillips fue real. Y casi todas las películas de hoy en día, tanto en televisión como en cine, están pasadas en vías reales. Seguimos en las mañanas por uno con Leonardo Acosta, que es el villano de Lenita Vargas. Germán Incapié. ¿Nos puede adelantar algo de lo que viene en esta novela? Bueno, como creo que ustedes se han dado cuenta, en cada capítulo pasan miles... ¿Mil cosas? Sí, mil cosas. Entonces, pues, lo que se viene es sabrosura. Candela. Es candela, sí, es muy bueno lo que viene. Y, pues, nada, hay miles de historias que se comienzan a abrir en este momento. ¿Qué le ha dicho su señora y, obviamente, sus cuatro hijos respecto a ese cambio de look y al bigote? No, pues, ¿sabes qué? La primera vez que me dejó el bigote... ¿Sí? Sí. Cuando comenzamos grabaciones tocó... Era puesto. Era falso. Pegado. ¿Qué feos son los pelos de maquillaje de televisión, no? Tenaz. ¿Eso lo ponen pelo por pelo? Sí, eso es incomodísimo. ¿Cuánto se demoraban poniendo, entonces, ese bigote? Hora y media. Hora y media, sí. Pero no, pero... Y después ya, entonces, ya cuando terminé otro proyecto que se me cruzaba y por eso no me lo había dejado, no lo dejamos y ya. ¿Pero la casa qué? ¿La señora con...? ¿Normal? ¿Le gusta o no le gusta? No, normal, ¿sabes? No pasó nada con eso. Pero ya se acostumbró a tener el bigote. Sí, 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 sí. ¿Se lo va a dejar? No creo... O sea, estoy terminando otro proyecto que también ya lo había iniciado con el bigote y yo creo que ya. ¿Se puede hablar de ese nuevo proyecto? Sí, es uno que está haciendo RTI. Sí. La Viuda Negra. Sí. Que es de Griselda Blanco. Y ya estamos terminando esa semana de grabar. Ah, qué bueno. Muy bien, vienen diferentes proyectos para este 2014 después de estar con Elenita y de La Viuda... Sí, estoy comenzando a hacer algunos castings, uno para una película, otro para un par de series. Entonces vamos a ver cuál termina... ¿No ha pensado en retomarlo los muebles desde aquí y mandarlos para los contactos que tenía allá? Pues imagínate que cuando yo regresé de España lo hacía al revés. Sí. Pero no, pero es que el mueble... Ese mueble específicamente sale muy costoso puesto allá. Sí, claro. Muy costoso. Y ahorita... Y con la situación económica que está España... No está el palo para cucharas. Claro, en este momento están en crisis, pero muchas personas digamos que exportan artesanías, manualidades, todo lo de Colombia porque lo valoran mucho, valoran en el exterior la mano de obra colombiana. Sí, eso es cierto, pero ante eso desafortunadamente hay una cultura de practicidad y lo que es la artesanía china y japonesa tienen en jaque al arte verdadero. A todo. Leonardo Acosta, el gran villano de la ronca de oro en su personaje de Germán Incapié, pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad Leonardo por estar con nosotros aquí en Las Mañanas con Uno. A ustedes muchísimas gracias, los felicito de verdad, muy sinceramente por este nuevo proyecto y que les vaya muy bien. Y como le decimos a todos nuestros invitados aquí, es su casa cuando quiera volver a contarnos todos sus proyectos y todo lo que está haciendo, con muchísimo, con muchísimo gusto los recibimos aquí en nuestro gran sofá rojo. Gracias, señor. Gracias, señor.